Hola, soy Katy Menocal y estoy muy contenta de tenerlos una vez más aquí en el canal. En esta ocasión les traigo un video más sobre productos terminados y si les interesa saber cuáles compraría y cuáles ya no, quédense a ver el video. Vamos a empezar con productos para el cabello y el primero que salió es este de la marca Darnier, se llama Fructis de la línea All Repair. Y no sé por qué lo compré, si en realidad no uso mucho cremas para peinar, esto ya tiene como un año más o menos y estoy contenta de que por fin se haya terminado. Me terminé este fijador para el cabello de la marca Mystic Divine que pueden conseguir en Sally Beauty, este me gusta mucho, tiene un olor a coco muy rico, pero ahorita tengo un nuevo amor en spray, así que no sé si volveré a comprar este, pero si ustedes no se hacen peinados extremos como yo, este les puede fusionar muy muy bien. Estoy triste porque ya fue esta botellita de aceite de argán que es de la marca Arga Deer, me comentaban las chicas de Sally que este tiene un sello de que en realidad tiene aceite de argán, entonces creo que es importante fijarse en esas cositas a la hora de adquirir uno. Y este me gusta, deja el cabello brillosito, manejable, pero nada grasoso, así que este sí lo volveré a comprar todas las veces que fuera necesario. Pasando a otras cosas, también ya me terminé esta botella de clorofila, clorofila, que contenía 500 mililitros, dice que es sabor a hierbabuena y esta la tomo porque tengo un problema con el agua natural. Según yo y mi cuerpo y mis cosas del cerebro dicen que si se ve totalmente transparente, me duele el estómago. Entonces cuando le pongo unas gotitas de clorofila, pues ya siento que sabe a algo y mi cuerpo lo acepta mejor. Mejor están pensando que es una exageración, pero a veces que hasta he vomitado el agua natural porque no me gusta, pero al mismo tiempo sé que es súper importante estar hidratada. Y lo que me gusta de esto es que no tiene azúcar, le pones 5 gotitas, así que es súper poquito y al mismo tiempo también te ayuda porque la clorofila tiene varios beneficios en nuestro cuerpo. Si quieren un video más detallado de esto, pueden dejarlo en los comentarios. Me acabé este paquetito de toallitas desmaquillantes, contiene 10 toallitas y es de la marca Viore. Desmaquillan bien, pero sí noté que al pasármela por los ojos me daba un poquito de ardor y si te desmaquillas los labios sí por equivocación no chupas, sabe horrible. He probado varios de los productos Viore y en general me encantan, pero estos en especial no tienen como que algo que me haga volver a comprarlas. Siguiendo con desmaquillantes me terminé estos dos que son bifásicos, me gustan mucho los que son en esta fórmula. Y el primero es de Pons en la línea Claram B3, me gusta, hace súper bien la función de desmaquillar, la máscara a prueba de agua la retira muy bien, todo el resto de maquillaje súper bien. Sí lo volveré a comprar y por supuesto que lo recomiendo. Y el otro desmaquillante es de la marca Mizuki, este me lo mandó la marca así que no tengo el precio, pero también cumple súper súper bien su función. Este es libre de aceite y ahora lo que resta pues es investigar el precio para ver pues qué me conviene más, ya saben por eso de la economía. Esta es la segunda vez que saco este en productos terminados, es un desodorante de la marca Rexona, es el Extra Fresh que dice que dura 48 horas, no tiene alcohol. Me encanta el olor, es muy fresco y lo importante es que controla muy bien el sudor y los malos olores. Obvio si es el segundo bote que les muestro es porque lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a comprar. Yo no acostumbro a usar shampoos íntimos, normalmente me lavo aquí con jabón neutro, pero decidí probar este que es de la marca Lactacid Pro Bio y dice que regula el pH. Aquí dice Femina Floral, no sé si es el olor, pero suena muy femenino, así que también eso me llamó la atención. En realidad no veo así como algún cambio, pues lo único creo que es que el jabón neutro no huele a nada y este huele rico, pero si ustedes tienen algún favorito, pues igual déjenmelo en los comentarios. Voy a probar de otras marcas y les seguiré contando. Me terminé este hidratante facial de la marca Lactacid Pro Bio que contiene colágeno y elastina. La mayoría de las cremas que uso contienen estos agentes porque soy de la idea en que debes de cuidar la piel antes y no después de que ya hayan salido las arruguitas. Así que mi recomendación es que si ya tienen entre unos 22-25 años, las empiecen a usar ya para que pues mantengan su piel más bonita. Esta me gustó, pero ahorita estoy utilizando esta que es de L'Oreal, se llama Revitalift Zika Repair y es un tratamiento renovador anti signos de la edad. Además contiene filtro solar, ácido salicílico y vitamina E. Dice que da un efecto líptido inmediato, reduce arrugas profundas y aclara manchas. Esta crema es de día y me la pongo como hidratante antes del maquillaje. Tiene un olor riquísimo y otro de sus componentes principales es el extracto de sauce blanco que es lo que nos ayuda a regenerar la piel. También si quieren una reseña más detallada de esta crema, pueden dejarlo en los comentarios. Ya hemos terminado y no quise dejar que pasara tanto tiempo para que no se me juntaran tantos productos porque me pasa que yo viendo otros videos a la mitad ya estoy como medio aburrida. Pero también ustedes pueden decirme si les gusta así o prefieren que deje un poquito pasar más tiempo para que vean más productos. Si tienen algún comentario, sugerencia o una recomendación, ya saben que a mí me encanta leerlos, pueden dejarlos en la parte de abajo. Pasen a visitarme en mis redes sociales, eso de verdad me va a hacer muy 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 feliz. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.